Amiguitos, esta es una de las legendarias etapas de potencias en Prini que son totalmente a válvulas que el circuito tienen esto es lo que probablemente el amplificador de voz con un sonido más cálido existente tiene un sonido que que a algunos les recuerda mucho a Julio Iglesias a mi no, pueden sonar a cualquier cosa y son realmente fiables son plenos, unas buenas etapas de potencias ya no se usa y creo que llevamos a usar esto desde los años 70